¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego argentino para esta sección de videojuegos latinoamericanos. Este videojuego se llama Super Dungeon Megacorp y es desarrollado por... Curiosamente, al parecer la empresa desarrolladora se llama igual Super Dungeon Megacorp. Este videojuego está aún en desarrollo, pero está en Itch.io para probarlo. Aquí lo describen de la siguiente forma. Super Dungeon Megacorp es un juego de puzzles al estilo Sokoban. No sé cómo es el acento en esta palabra. En vez de simples cajas, el jugador deberá mover monstruos, cada uno con diferentes habilidades, dentro de la mazmorra a fin de resolver desafiantes puzzles. Dice, adéntrate en las mazmorras, enfrenta a los monstruos y satisface a los clientes. ¡Diviértete! Bueno, detrás de este juego hay un equipo de dos, cuatro, al parecer son seis personas, los voy a nombrar. Es Bruno Riva, Martina de la... Uy, no sé cómo se dirá ese apellido, si es de la sopa o de ya sopa. O sopa, de ya sopa. Bueno, Nahuel Costa, Joaquín Driuzzi, Marco Sawiak, y Juana Cierro. Esto... Vamos a probarlo, como les dije, es un juego que está en Ichigo, está todavía en desarrollo, pero se puede jugar lo que hasta el momento llevan. Entonces vamos a probarlo, y vamos a ver qué tal es. Bueno, por acá yo había como hecho una prueba, pero tranquilos, vamos a comenzar. O sea, primero podemos crear como nuestro personajito aquí. Acá nos dan solo dos opciones, bueno, tres opciones, una sin pelito y otra con dos estilos de pelo. Vamos a escoger este, en ropa lo mismo, en pelotas o verde o azul. Vamos a hacerlo azul. Y zapatos, tiene también descalzo, zapatos grises y zapatos verdes, dejémoslo en verdes. Entonces, nuestro personaje es un conserje, ¿no? Y al parecer está como en una oficina. Es que, ¿cómo les explico? A ver, o sea, me va a entender que esto es un edificio de oficinas, pero en cada oficina como que se encargan de la creación de mazmorras, y es importante que yo como conserje haga limpieza después de, al parecer, darles el uso que, no sé, otras personas le dan a las mazmorras. Entonces, yo soy el conserje y tengo que limpiarlas después de ese uso, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues, por supuesto, con el nivel uno. Vamos a avanzar unos cuantos niveles, a ver hasta dónde llegamos. Y ahí ya determinamos, pues, qué tal el juego, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el nivel uno, por supuesto. Y aquí nos dicen que con E saludamos a este tipo, que se llama Señor Calabaza. Al fin llegas, conserje. Ya me estaba aburriendo. Tus piernas pixeladas son muy cortas. En fin, recuerda, muchos aventureros pagan nuestros servicios, ¿ven? De mazmorra cada día. Es una empresa que presta el servicio de mazmorras. Si quieres hacer bien tu trabajo, debes ordenar a los monstruos de cada habitación a la perfección. Por favor, no mueras, ya muchos han fracasado en esta tarea. Buena suerte. Entonces, por ejemplo, acá hay un tipo que como que se murió, ¿no? Entonces, tenemos tres botones. Bueno, cuatro botones. El de Z para deshacer alguna opción que hicimos. R para restaurar el nivel, la ola mazmorra. Y WS para movernos. La E es para hablar con algunos monstruos. Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos con este. Así se hablan. Esqueleto, ruido de esqueleto. Y ya, no hace nada más. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues empujarlo a donde él pertenece, que es a ese cuadrito. Y ya. Eso es. Entonces, se parecen mucho a esos juegos de mover cajitas. Pero, en este caso, no son cajitas. Hay que ubicar los monstruos a donde pertenecen. Vamos a ver qué nos dice el monstruo. Señor Cabalaz. Calabaza. ¡Wow! Pasaste el primer trabajo. Nadie te creía capaz. Pero... La empresa no nos permite expresar nuestra opinión. Chaucito. Bueno. Bueno, bueno. Entonces, empecemos por acá. Entonces, hagámosle aquí. Y aquí empujamos este. Y ahora este lo tenemos que llevar, espero, al otro lado. Entonces, llevámoslo hasta aquí. Ruido de esqueleto. Los esqueletos no hablan mucho, ¿no? Listo. Segundo nivel. No está tan difícil, ¿no? Pues, por lo menos, intentamos hacer los 15 primeros niveles. Que son los que el juego tiene. O, por lo menos, los que vemos acá. E. Dice. Conseje. Si tienes problemas resolviendo los puzzles. De acá en adelante, hay dos opciones. Comunícate con los desarrolladores del juego. O usa la Z para retroceder movimientos. Saludos. Ok. Bueno, a ver. Hay que llevar uno de estos esqueletos acá. Y el otro... Uy, joder madre. Pero de aquí, ¿cómo? Ah, bueno. Creo que ya, ya, ya tengo una idea de por dónde vamos. Entonces, por aquí. Si yo me paro en el hueco donde... Ah, sí me puedo parar aquí. Entonces, va este acá. Ahora. Este va igual, pero con la diferencia de que se va para el otro lado. Entonces, está... Ah, pero esperen. Este me bloquea el camino. Ah, la embarré. Ah, bueno. Puedo hacer algo y es... No, la embarré. No, la embarré. Realmente, la embarré. Sí. Vamos a darle restaurar. Porque es que yo primero tenía que empujar era... A este... No, pero es que... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? se puede empujar este acá dar la vuelta si lo meto este acá este no lo podría yo subir porque se me complicaría la cosa para poderlo empujar ah ya entendí si podía devolverlo entonces sí sí puedo devolverlo entonces sería pasamos este acá pasamos acá pasamos acá lo pasamos acá lo pasamos así después llevamos este a lo mismo ta 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 aquí lo subimos como acá no nos deja este entonces lo movemos de aquí lo empujamos a este vamos allá y después nos debemos con este eso bien listo cuarto nivel a ver qué nos dice el señor calabaza dice hola y ya no lo maté pero si los matos no pierdo el nivel parece que me dan más puntos si logro que todos queden vivos bueno bueno lo que yo me refería era que a este tipo hay que empujarlo acá eso dejarlo ahí ahora empujemos este listo ahora empujemos este hacemos lo mismo con este hacemos lo mismo no y así tan y después nos vamos por este ahí me salió una e porque me salió ahorita una e como para hablar con alguien o algo de nuevo dónde está uy hijo madre y aquí cómo hago ah y tiene una cantidad de movimientos ah son slimes tengo que unirlos y la cantidad de golpes que le representan los movimientos que pueda hacer interesante van agregando mecánicas muy uy hijo madre y aquí qué historias fantásticas del lingo tomó uno capítulo uno había una vez un slime llamado lingo se sentía solo así que se juntó con sus amigos si hay que juntarlos pero no no me alcanzan los movimientos si yo uno este con este ay qué chévere porque nueve bueno reiniciaron todos los movimientos básicamente al unirse pensé que sólo se contaban los que tenían bueno vamos al nivel seis hijo de madre es que todos dice que tienen como tres movimientos o son ocho es que no eso es un tres y tengo que unir a todos los limes de tal forma que uy no y aquí cómo hago y aquí qué se supone que va a hacer no 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 algo estoy haciendo mal ahí no no sé cómo cómo iniciar ah bueno tengo es que salirme pero aún así no lograría ah no mentira joder madre ah qué hice siempre me caigo en esos chuzos a ver empujamos este para allá empujamos este para acá empujamos este para acá empujamos este para arriba vamos dos cuadros este salimos de aquí empujamos este para el centro empujamos este para el centro lo movemos aquí este si estaba más complicado de una vez se subió de nivel esta vaina listo y ahora el esqueleto lo devolvemos a su lugar listo buenísima buenísima sigue 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 y esto qué what ah ya entendí a ver a ver si es ah pero mataría el slime o sea aquí no sé realmente cómo va a ser porque si hago esto divido el slime ah pero lo divido en varias partes ok ok está claro entonces empujo esta empujo esta empujo esta empujo esta empujo esta la bajo empujo esta empujo aquí la uno en una sola listo está claro y ahora movemos la palanca a hueva ah se me olvidó ese chuzito ahí bueno a ver vamos a ver entonces empujo este esqueleto hacia acá y lo dejo acá y me voy por por el slime lo empujo lo empujo lo empujo lo dejo acá lo bajo lo bajo y aquí listo y ahora a este le bajo empujó el empujó y listo y bastante bastante que dice office no entendí eso de office classic bueno y aquí qué pues no le doy nada de complicado a este ojo ah ya entendí hay que repartir los limes hay que repartir los limes en las suficientes partes como para qué para que lleguen a sus destinos pero no sé cómo tan complicado pienso yo no bajo el pucho ahora este aquí y también lo mismo no así no estaba como tan complicado era más bien de saber repartir los lo que no entiendo es porque ahorita salió office classic qué diferencia entre uno del otro que o eso es automático bueno aquí que hay también cuatro de cuatro espacios bueno cada slime tiene tres movimientos como que hay que usar este el centro destruirlo y básicamente mover cada uno de ellos a ver veamos veamos por ejemplo este lo quiero ubicar allá uno dos aquí ya se acabó el a ver así en cero ya se vuelve una nada entonces entonces la idea es destruir este a ver uno dos uno dos uy juega madre y ahí que no ya me las pille entonces debo bajar este y este este con este después meter slime grande acá activar esto convertir esto en un slime super gigante de nuevo meterlo hacer que se creen slime chiquiticos de nuevo bajo esto ahora uno este con este lo llevo de nuevo aquí al centro lo uno lo destruyo y ahora uno este con este ahí saqué uno y a este lo empujo uno con este y listo lo logramos listo siguiente nivel bueno aquí como es la cosa vamos a ver con este señor calabaza historias que la embarré creo que le di restaurar y se me borró el señor calabaza bueno a ver cómo funciona esto a ver a ver a ver esto lo llevamos hasta aquí después lo unimos a este después lo unimos aquí después unimos este con este no sé cómo hacer aquí eso así así sería no Sí, sí Ay, lo logramos Por fin Excelente Bueno, a ver qué tiene Uy, y ese animal se mueve Dice, mi amigo centauro Y tres esqueletos Estás en el nivel imposible El jefe se apiade de tu alma Ese es el jefe Ah, ya sé La idea es usar los esqueletos para mover el centauro El jefe se apiade de tu alma Creo que la idea sería empujarlo De tal forma Que se estrelle Aquí Y yo lo subo aquí Y después lo empuje hacia el fondo Ah, puerquís Pero ¿y aquí qué? No, se quedó atrapado A ver A ver No, se quedó atrapado No, creo que ya entendí el punto, creo que así está bien, vamos a hacerlo de este modo, vamos a empujarlo primero allá, se estrella con él, después yo que hago, empujo hacia acá, lo empujo hacia la roca, lo empujo hacia acá, lo empujo hacia allá, y adiós, centaurito. Uy, madre, a ver qué nos dice la calabaza, dice, querido jugador, la empresa me obliga a darte este mensaje acá a ciertos niveles para que te sientas inteligente, este nivel es imposible, siempre cuidando tu diversión, atentamente la administración, o sea, yo. No, pero no me... No, pero espera, ¿cómo que este nivel es imposible? Pues... ¡Ah, ok! Ellos no se pueden estrella, o sea, ellos básicamente pueden seguir derecho, hay que ponerles una barrera ahí. Bueno, pues, ya, o sea, es colocarle... ¡Ah! Se me olvidaba que estos bainolos tienen contadores. Ah, no, 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 ya sé qué hacer, pues empujemos el primero a uno de estos. Entonces, tenemos este con este, tal, ahí las dividí en varios pedazos. Ahora, lo que hago es quedarme este para acá. No, no, no me alcanza. No, no me alcanza. A ver, ¿cómo podría ser entonces mejor? No, 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 no. y bueno y si mejor aquí se forman tres no creo que ya lo logré ay si lo logré lo logré y esto qué uy se puso rojo ay hijo de madre este aplasta cada tres golpes es como Hulk ajo de puerca a ver ah bueno no estaba tan complicado como que fue una introducción a cómo funciona y ahora se desbloqueó algo que se llama jungla pero no entiendo cómo funciona eso o sea jungla clásico oficina uy no y esto qué ah ya la embarré ya la embarré no y yo cómo me voy a ubicar no y yo cómo me voy a ubicar no lo estoy embarrando porque aquí yo cómo me ubico si este bicho ya quedó atrapado ahí abajo no no es así a ver empujo este empujo este no no hay forma parece que voy a empezar es por este no tampoco ajo de madre si lo empujo explota desalejemos las calaveritas y ahora sí listo y el nivel 15 ahí lo ideal sería que ah no mentiras ahí cómo sería si yo le venga ver qué dice este medio ay no lo reinicié ahora no sé qué es lo que iba a decir a ver si yo empujo esto hacia acá qué pasa uy hijo de madre a ver no sé si yo le empujo aquí donde él salta ah no lo hace ah pero y si lo ponemos aquí no tampoco al no lo hace ah no pero puedo hacer lo mismo que hice antes ok Y es moverlo a él Pues madre no, ahí los destruye Ah, ya sé Lo bajo a él Y a él lo subo Ay no, porque si no quedan abajo Esta sería corriendo a estos Aquí sería Y así sí podría yo Empujarlos a todos De tal forma Que el que haría Aquí Lo logramos Y ahora qué Ya sé todos los niveles Ah, ok Ya entendí a lo que se refería Cuando yo desbloqueaba Y era que yo puedo ahora Ir a otros niveles Por ejemplo, oficina, clásico O jungla Ah, ok, ok Ah, miren, miren esto Bueno Por el momento creo que voy a dejar así Pero no obstante Quiero ver, por ejemplo De qué se trata este nivel A ver Tu gran esfuerzo Te ha hecho merecedor de esta oficina Aquí puedes descansarte Tu jornada 25 Horas diarias No te ilusiones La decoración no la regalamos Debes comprar la tuya En el cuadrado amarillo Puedes usar tu dinero Para comprar muebles Y monstruos Que decore tu oficina En el cuadrado rosa Puedes cambiar tu look Todas las veces que quieras Y en el cuadrado blanco Puedes vender todo lo que compres Cuando estés listo Para seguir trabajando Salud Por el ascensor Saludos Ah, ok La oficina es más como un gestor De Del dinero Y esas cosas, ¿no? A ver Esto es para comprar cosas Objetos Con lo que me he ganado dinero Por ejemplo Puedo comprar Una estatua blanca Y no sé dónde se colocaría Se quedó Creo que el juego se quedó Bloqueado ahí Sí, efectivamente se quedó Ah, no Me está diciendo dónde colocar la estatua Ah, ok Ah, también puedo comprar monstruos Para colocarlos en mi Uy, hay slime azules Hay cíclopes ¿Qué más hay? Lobos Lobitos Espíritus Sucubos Vampiros Clones Snowman Lobos albinos Lobito albino Jetty Gargola Stalker Swapper Y lengüetas Oye, así que hay Monstritos ¿No? Venga El lobito albino Ay, qué bonito A ver si lo puedo acariciar Ay, no Solo lo puedo mover Pero no lo puedo acariciar Ni hablar con él Y la verde La roja Ah, este es para Cambiar mi aspecto Pero mi aspecto Siguen siendo los mismos Entonces, no Y el blanco Era para vender las cosas ¿No? Bueno, ok Entonces, ¿para qué sería la jungla? Entonces, la jungla sí debe ser un nivel Ajá, acá ya son niveles de nuevo Pues bueno amigos Creo que por el momento Los 15 primeros niveles Es suficiente Voy a ver si de pronto Hago el gameplay completo Es decir, los otros niveles que falten Es decir, el de la jungla Y los otros tres que hay más Pero pues hasta el momento Dejamos aquí el gameplay Para que ustedes puedan disfrutarlo Para que ustedes puedan analizarlo Verlo Decirme qué opinan Y pues les agradezco mucho Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Voy a dejar el link del juego En la descripción Para que ustedes también Se atrevan a probarlo A ver qué tal les va Con estos otros Puzzles de los siguientes niveles Que asumo que serán Un poquito más complicados Muchas gracias amigos Por haberme acompañado Y nos vemos en la próxima Bye, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video